¡Suscríbete al canal! 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 Pero tú eres perfecta, tú eres perfecta, pero no te has dado Que no existe él, imagínate mi cuarto, comiéndote a besos, como en los viejos tiempos Que rico sería eso, imagínate mi cuarto ¡Alto! Antes de que sigas bajando, dame un abrazo ¡Suscríbete al canal! Yo le di el lento y me hizo atrás, yo sé que lo noto y no pude evitar dejar de mirarlo y me hizo... ¿Qué? ¿Eso no le pedí? Se equivocaron A ver, ¿pero qué le pediste? Ábrame bajito, que nadie se entere, dímelo al oído, que es lo que tú quieres Tú dime qué pasaría, si la luna yo te bajaría, si mi magia te regalaría, si en el colegio yo te comería, que tú... Baila morena, baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la cena ¡BIT! PERREO PARA NAIM DARECH BIT! 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 De que yo soy tuyo, en las costillas me tatuo tu nombre Tú y yo, pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera Música en español que todos nos sabemos, parte 1 Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podre No se complica, yo no entiendo por qué es tan piqui, 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 piqui Demasiado piqui Paró como una mano, lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me parece así Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso va Siento bien, la sartén no se pega, me sale Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi En el disco estaba ardiendo Había muchos tipos pero a ti te ve el primero Camiseta armani con pantalones negros Yo solo te bailo Con ustedes, el vaquero más grande de la historia Olvidaste valiente y guapo El vaquero más grande, valiente y guapo de toda la historia El comisario Woody Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una Bomba Para bailar esto es una Por tu culpa no me enamoro Terminaste siendo igual que todos Al final te quedaste solo Perdiste tu tiempo y el tiempo lloro Y a ella no quiero nada contigo Dime que pasaría Si la luna yo te bajaría Si mi magia te regalaría Si en el colegio yo te comería Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte